Todos podemos capitalizar nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que te has decidido a dar ese paso, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad. Desarrolló ese sentir que lo llevó a utilizar esa modalidad. Yo quiero un impacto, o más bien, yo te voy a pagar 100 mil pesos por cada impacto. Esa modalidad de pago revela que había una hazaña feroz. Las autoridades han mantenido de forma hermética las investigaciones sobre el caso de Basilio Guzmán, el abogado de Santiago, que fue ultimado en la acera de su casa a las 7 de la mañana mientras salía a depositar la basura y a recoger el periódico. Dato interesante este porque siendo una persona ya habituada de décadas a recoger el periódico, no hizo el update y digamos que cambió ese hábito por simplemente abrir su computador a las 7 de la mañana y ver las primeras planas, pero en internet. Se ha filtrado un dato a pesar de que las investigaciones se han mantenido en discreción y el dato que se ha filtrado es el monto que se le pagó a quienes realizaron ese encargo. La suma, según las investigaciones, lo que se ha determinado es de 700 mil pesos, pero se utilizó una modalidad sumamente interesante para llegar a esos 700 mil pesos mientras se realizaba el encargo. Lo que se ha filtrado es un dato revelador en torno a los motivos que llevaron a dicho trabajo. Claro, trabajo en esos términos, obviamente. 700 mil pesos a razón de 100 mil pesos por cada disparo. Sí, señores, a quienes realizaron este asunto se les prometió darles 100 mil pesos por cada impacto en el cuerpo de Basilio. Este dato es sumamente revelador porque el indicio que nos deja es que aquí lo que hay es una venganza. Una persona o un grupo de personas que llevaron esto no a un asunto económico, sino moral. Porque si fuese simplemente económico, el encargo es procuren que nos quede vivo. Y para eso, ya saben ustedes cuál es el código. Impactos a la cabeza. Pero decirle a este tipo de profesionales de ese quehacer que por cada impacto se les va a dar 100 mil pesos es motivarlos a exagerar la nota. Es motivarlos a utilizar una modalidad, y me disculpen, la modalidad colador. Y ya saben ustedes lo que significa eso. Aquí hay una motivación de venganza que pasa al plano moral. Quienes encomendaron esto se sienten agredidos y ultrajados más allá de lo económico. Se sienten o sintieron desconsiderados por Basilio Guzmán. No sé de dónde me salió el código de Porfirio. Basilio Guzmán, señores, que usted se interese en que quien va a ejecutar eso le dé más impactos de la cuenta, revela que hay saña. Y si hay saña, es porque es un asunto de venganza. Y si es porque es un asunto de venganza, es porque la persona en cuestión se siente desconsiderada. Y estoy diciendo esto porque él habrá llevado múltiples casos. Él habrá llevado múltiples desalojos. Pero no creo que en todos se llegue al nivel de desconsideración. No creo que en todos los desalojos que él hacía se llegue a un nivel en el cual, digamos, se desconsideraba visiblemente a una persona. Y es ahí donde está el punto. Esa desconsideración que siente esa persona en cuestión se va a mayor, porque la misma entiende que excedió los límites. Y exceder los límites es sacar el asunto de la esfera de lo privado. Busquen cuál de todos los casos que él llevó cumple con esos requisitos. Porque hay desalojos que se dan de manera rutinaria. Y aunque es un asunto, digamos, drástico, para quien lo sufre, hay niveles. Hay niveles de degradación. No fue que todas las personas que él desalojó se complotaron, hicieron un consenso, y entre todos dijeron, vamos a hacerlo. No, no, no. Un caso. Un caso. Oigan bien, en un caso, el doctor Basilio exageró la nota. En un caso se le fue la mano más allá de, y la víctima, sí, porque hay que pintarlo como víctima. La víctima del desalojo sintió esa desconsideración innecesaria. Desarrolló ese sentir que lo llevó a utilizar esa modalidad. Yo quiero un impacto, o más bien, yo te voy a pagar 100 mil pesos por cada impacto. Esa modalidad de pago revela que había una hazaña feroz. Una sensación de venganza. Eso es lo que revela ese dato. Puede ser, o ese punto más bien, puede ser que las autoridades sepan ya quién cometió esto. Puede ser que quien haya pagado por esto sea una persona más poderosa de lo que usted y yo imaginamos. Pero en todo caso, amén de no saber su identidad, que esa persona haya pagado por cada disparo la suma de 100 mil pesos, motivando así a que los ejecutores, pues caramba, vayan contentos, ¿no? Vayan programados para sentir que ese día se sacaron la lotería. Revela que ya había venganza y sal. No clasificados de impolíticamente correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados, es impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble sunroof, seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, el diseño es tremendo también, señores. Este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Tú también puedes, digamos, darle una juridita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa. En fin, no tienes que pagar por ello. Solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Vamos ya rumbo a la oficina. ¿No? Un paseo tremendo. O sea, en este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de retiro especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Otro dato que se ha revelado es que en Santiago anda rodando un pasquín en el cual hay varios nombres de personas supuestamente responsables de lo que le pasó al abogado Basilio Guzmán. Entre ellas un colega, un colega abogado, que está pidiendo que se identifique a las personas que pusieron a circular este pasquín al mismo tiempo que también se identifique a quien es el responsable, presumiblemente, de comprometer la existencia de su colega. Sin embargo, esto puede tener otro trasfondo. Esto puede ir más allá. Porque yo quiero que ese mismo profesional del derecho me diga a mí qué razón puede haber para involucrarlo a él en caso de no ser él. Aquí no tenemos que estar. Fue fulano, haciéndole caso a un pasquín. Pero él mismo tiene que pensar que ese pasquín, ese paquito como tal, es una jugada para dirigir el foco y la atención hacia otros sospechosos, más no quien realmente pagó por eso. Es así como al vuelo, uno puede verlo. Bueno, un pasquín que anda diciendo que es fulano, me engano sotanejo. Bueno, pues, en efecto, en el momento mismo que se descubra, si es que se descubre, quién puso a circular ese pasquín, entonces habremos dado con la identidad de quien pagó por ese trabajo. Porque la única razón o la única ganancia que se tiene poniendo a circular falsas informaciones sobre este tema es procurar que quien realmente lo hizo quede a salvo, quede exento del ojo, ¿no?, de las investigaciones. No hay otra lectura para mí. El mayor general Eduardo Alberto Ten estuvo en Santiago, es un investigador, pero él fue, investigó, fue a la escena, dos o tres cosas, y se fue sin hablar absolutamente con nadie. Él es de Santiago, el general Ten. En Santiago todo el mundo se conoce. Y a mí, oíganme bien, a mí no hay quien me saque de la cabeza que Ten fue allá, vio, escuchó dos o tres cosas, y se fue al menos con un panorama teórico de lo que en verdad ocurrió y quién está detrás. Ojo con eso. Ten ha de ser, tomando en cuenta que ese es Santiago, y no me sorprendería que conociese a Basilio, ¿no?, y a algunas de las personas que tuvieron encontronazo con Basilio y que sean amigos personales de Ten. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, pues porque al ser amigos personales de Ten, Ten puede saber quién en ese grupito da para semejante cosa. Oigan todo lo que estoy planteando y cómo este caso así al vuelo se hace más complejo de lo que usted y yo pudiésemos pensar a simple vista. Lo superficial es que se trata, digamos, de un caso en donde no se llegó a un acuerdo o en donde la parte victimizada se sintió total, pero totalmente desconsiderada. pero Ten Ten tiene que tener alguito, ¿no?, de por dónde anda el asunto. Y eso es interesante porque si ese caso se queda así, será un indicio entonces de que quien estaba detrás es una persona más fuerte y poderosa de lo que a simple vista se puede pensar. Recordemos que el doctor Basilio Guzmán vivía vivía en una parte de Santiago donde viven las personas más ricas de Santiago. Ese dato es muy importante porque nos dice ya el nivel que había alcanzado Basilio y ese nivel él lo había alcanzado no litigando con personas frugales, no. Si él llegó a darse el lujo de vivir al lado de Manuel Estrella y Fernando Capellán es porque los casos que él llevaba los llevaba enfrentándose a gente de dinero. y todo luce a indicar a que Basilio en ningún momento se preguntó o cuestionó cómo muchos de esos elementos a los que él le hacía embargo llegaron a obtener la fortuna que exhibían. Ahí quizás él hubiese obtenido una respuesta no muy agradable que le hubiese hecho echar hacia atrás. Pero no fue así y a mí y con eso cierro a mí me llama la atención que sus colegas le digan cuídate cuídate en vez de decirle óyeme esa línea que tú estás siguiendo es muy peligrosa deja de hacer eso fulano pero no le decían que se cuide eso me da a entender a mí rápidamente que como Basilio hay otros tantos abogados en República Dominicana. ¡Gracias!